Recording in progress. Gracias. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas. Por contaros un poco la dinámica antes de empezar con la mesa, las preguntas se harán con tarjetas, ¿vale? Y hay dos compañeros a los laterales que van a estar recogiendo vuestras preguntas, podéis escribirlas y dárselas. Creo que son Gaby y Chuan. O si no es Chuan, le acaba de tocar. Hoy vamos a hablar, bueno, esta mañana vamos a hablar de las eléctricas, bueno, de esa decisión entre eléctricas o gente y de las políticas que se han llevado a cabo en nuestro país con respecto al sector energético. Y tenemos a tres invitados de lujo, uno de ellos Rubén Sánchez, que entrará dentro de unos minutos por videoconferencia y también tenemos a Janet Sanz y a Rafa Mayoral. Luego paso a presentarles en detalle antes de darles la palabra, si os parece. Cuando vemos que en nuestro país tenemos más de seis millones de personas en situación de pobreza energética, estamos diciendo que esos seis millones de personas no pueden poner la calefacción en invierno o en verano tienen que sufrir las condiciones y el calor excesivo que hay debido a la crisis climática. Hablamos de más de seis millones de personas que no tienen cubierto un derecho básico, fundamental para que su vida sea sostenible y no sea insoportable. Esta situación es simplemente intolerable, por eso creemos y hemos considerado que había que llevar a cabo una serie de políticas, una intervención de los precios de la luz en nuestro país y consideramos que lo que está pasando con el precio de la luz es una llamada de atención muy importante. De hecho, no sé si visteis ayer las declaraciones de la ministra Rivera, que debería dejar de ser la ministra subordinada de la Unión Europea y empezar a ser la ministra de los españoles y de las españolas y no echarse para atrás o retractarse. Cuando se liberalizó el sector energético y se cerró el camino de disponer de una empresa pública de energía en este país, nos mintieron, nos prometieron que eso iba a servir para abaratar el precio de la luz y lo único para lo que ha servido es para regalarles beneficios a unos amiguetes que siempre terminan en consejos de administración. Fue una irresponsabilidad regalarle lo público a los que eran amigos de pupitre y de aventuras de los que mandaban. Y esta es una lección que nos está costando muy cara, pero que debemos grabarnos a fuego. Nunca más regalarle los sectores estratégicos de este país a las grandes empresas. Se está demostrando que la privatización de los sectores estratégicos que nos vendieron en su momento como una modernización y cuyo artífice fue el antiguo presidente Aznar, fue un fracaso no solamente para España sino para toda la Unión Europea. El informe de Transnational Institute, que se llama Privatizando Europa, que salió en 2013, demostró cómo la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional utilizaron la crisis económica de 2008 para impulsar programas de privatización en países endeudados de la Unión Europea, a pesar de toda la gran oposición popular que hubo en su momento. Utilizaron el típico argumento de la eficiencia y la competencia, que ahora se demuestra totalmente falso. Nosotros creemos que es vital que retomemos la reflexión de los sectores estratégicos de la economía y las formas de preservarlos y de cuidarlos, que deben ir más allá de la mera cuestión de la participación pública o de las políticas de privatizaciones. Hay que recordar, y esto es difícil hacerlo, porque siempre que hablamos de intervención estatal aparecen los fantasmas y nos llaman peligrosos chavistas, que el Estado tiene poderosos instrumentos jurídicos que no es nuevo y que sirven para promover actividades consideradas esenciales, desde la regulación de las empresas privadas, intervenciones financieras, ordenamientos o la acción de veto, cosas que existen desde hace muchos años y que países poco sospechosos de ser peligrosos bolivarianos como Estados Unidos o Francia utilizan en su día a día. A veces es necesario que el Estado recurra a estos instrumentos para proteger ya sea a esos sectores estratégicos o a la población cuando se encuentra entre la espada y la pared. La creación de una empresa pública de energía que lidere la transición verde en el sector energético es solamente uno de esos instrumentos y, además, el artículo 128 de nuestra Constitución sigue estando ahí y es un mandato de los poderes públicos, no solo un recordatorio pasajero, y dice que toda la riqueza del país está sometida al interés general. Punto. Y esto no es algo opcional, es un mandato constitucional. Sabemos que revertir esta situación y poner al sector energético al servicio del interés general no es una tarea sencilla y la prueba está, como decía antes, en que incluso después de haber aplicado ciertas medidas la ministra de Transición Ecológica del Partido Socialista responde otra vez diciendo que siempre está dispuesta a dar marcha atrás y a revertir las políticas que ya hemos puesto en marcha siempre y cuando la Unión Europea tome acciones e intervenga en esta cuestión. Y como sabemos que revertir esa situación no es sencilla, sabemos que nos enfrentamos a unos grupos empresariales que son muy poderosos en este país y que por mucho que las energéticas amenacen con cerrar centrales nucleares y por mucho que algunos líderes políticos acaben sentados en sus consejos de administración, los que estamos aquí sentados en esta mesa y seguramente muchos de vosotros pensamos que no hay que dar ni un paso atrás porque la guerra la han declarado las eléctricas y además se la han declarado no solamente al gobierno sino a todas nosotros y nosotras, al bienestar de la gente, a la democracia y a la Constitución. El sector energético de nuestro país está secuestrado por un oligopolio que se cree omnipotente y no vamos a seguir tolerando que jueguen de este modo con un bien de primera necesidad como es la luz. Y para poner orden también en este sector y que finalmente esté al servicio del interés general, lo primero es conocer exactamente cuáles son los costes reales de la producción de la energía. No tiene ningún sentido que no sepamos con claridad esta información. Por eso, desde Podemos, hemos pensado hoy también anunciaros que vamos a exigir transparencia y vamos a impulsar una auditoría pública sobre cómo están generando estas empresas la energía que necesita el país. Esto es solamente un primer paso porque nuestra hoja de ruta es devolver el poder a la ciudadanía y convertirla en protagonista de ese futuro y de esa energía y, por tanto, seguir impulsando la empresa pública y poner orden en ese sector energético. No me enrollo más. Os presento a los tres ponentes de lujo que tenemos hoy. Rubén Sánchez, que es periodista, activista y actual secretario de Facua. Janet Sanz, que es regidora en el Ayuntamiento de Barcelona y segunda teniente de Alcaldía, directora del Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructura y Movilidad desde junio del 2019. Y Rafa Mayoral, diputado, portavoz y exsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales y ahora mismo responsable de Republicanismo y Profundización Democrática. Si os parece, empezamos con Rubén, que creo que está aquí detrás de mí. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Adelante, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y muchas gracias, ante todo, por habernos invitado. Y lamento no estar en la mesa con vosotros, pero, bueno, ayer en la huelga de Renfim pedía que pudiera estar, más de billetes posible. Vamos a intentar que, a través de la pantalla, en cualquier caso, lo que cuente, pues pueda contribuir a enriquecer el debate. Y empiezo planteando que, bueno, que efectivamente estamos en una situación extrema en este momento, pero el hecho de que este año estemos teniendo las tarifas, por diferencia en la electricidad más cara de toda la historia, no debe de impedir que veamos que esto no es de ahora, no es de hace dos años, no es de cinco, sino que es fruto de un problema sistémico en el sector, desde que Aznar emprende la liberalización y González sienta las bases para quedarnos sin empresa pública, para quedarnos sin empresa y acabar viviéndose a los italianos en él. Por tanto, por mucho que lo que tenemos hoy, dentro de seis meses o un año, más o menos acabe, no tengamos este brutal tarifazo, eso nunca significará que hemos acabado con el problema. De entrada, tendríamos que decir que hay un elemento que nos preocupa enormemente y es como el Gobierno y el presidente del Gobierno han trasladado el mensaje de que su compromiso es que con una serie de medidas se logre que al finalizar este año hayamos pagado lo mismo por la luz que en 2018. Primero, ese es un compromiso que no se va a cumplir, por mucho que se hayan tomado medidas desde la bajada del IVA hasta recientemente la bajada del impuesto especial sobre la electricidad y la de los cargos regulados que han bajado un 96%, precisamente porque se va a obligar a devolver en torno a 2.600 millones de euros al sector por beneficios extraordinarios, eso no va a impedir que este año tengamos un precio muchísimo más caro que ese de 2018. Eso en primer lugar. Pero en segundo, el elemento preocupante es cómo el presidente Sánchez traslada a la opinión pública ese compromiso, dándonos un poco la idea de que 2018 fue un buen año. Porque, claro, si el presidente del gobierno se compromete a mimetizar las tarifas de hace tres años, será porque busca algo a evitar que estuvo bien. Y eso, bueno, para el que se acuerde de cuánto pagó hace tres años, que seguro que hay un 0,01% de consumidores que se acuerdan, pues a lo mejor les dará por saber que esto es un juego de trileros. 2018 fue el segundo año más caro de toda la historia. En enero, cuando todavía no se había producido el gran incremento tarifario en ese ejercicio, el presidente Sánchez le pide explicaciones, perdón, el todavía líder de la oposición Sánchez le pide explicaciones a Rajoy sobre la gran carestía de la luz, el incremento que se había producido en los últimos meses y le pide cambios regulatorios. Por tanto, 2018 no fue un buen año. Fue un pésimo año, el segundo más caro de toda la historia por detrás de 2012, con lo que si en todo caso el Gobierno llegara a alcanzar su objetivo, que no lo va a alcanzar, tendría que luego plantearse, bueno, ¿y ahora qué hacemos además de esto? ¿Ahora cómo modificamos las reglas del mercado? Y de eso es de lo que se trata, de tener un plan que no consista en decir a todo que no, como nos estamos encontrando lamentablemente en Facua y creo que en otras organizaciones de la sociedad civil o la vicepresidenta Rivera, que cuando hablamos con ella a todo nos plantea que es muy difícil, que la normativa comunitaria lo impide. Un poco parecido a lo que decía la ministra María Jesús Montero cuando le pedíamos que bajara el IVA de la electricidad. Esto era imposible, Bruselas no lo permite y al final bajó el IVA. Igual que teníamos diversos Estados miembros con un IVA mucho más bajo que el de España en la luz. Por tanto, se pueden hacer más cosas. Y yendo al grano, ¿qué se puede hacer? Nosotros hemos planteado un decálogo de reivindicaciones al Gobierno y la hemos trasladado a distintos ministerios, tanto al de transición ecológica como al de consumo, al de asuntos sociales. Entendemos que aquí diversos ministerios tienen cosas que decir, aunque haya uno con las máximas competencias. La primera, lógicamente, la primera actuación es una reforma del sistema de fijación de precios. Nosotros creemos que la subasta marginalista es una subasta tramposa porque distintas tecnologías entran en la subasta y son tecnologías que no tienen absolutamente nada que ver. Esto es como si para fijar los precios de los viajes de Madrid a Barcelona, planteáramos que se tienen que establecer sobre la base de los precios que haya por viajar en taxi, en Uber, en tren y en autobús. Y el precio más caro es el que serviría para todas las modalidades de transporte. Entonces, nos tendríamos que plantear qué tiene que ver un nave, qué tiene que ver un nave con un taxi, con un Uber, con un autobús. No tienen nada que ver, son modalidades de transporte distintas. Cada uno tiene que tener su régimen de precios. Bueno, pues con la electricidad, qué tiene que ver la fotovolcaicaica con la eólica, con el ciclo combinado, qué tiene que ver con la hidráulica o qué tiene que ver con la nuclear. Son formas de producción distintas, con costes muy diferentes, que no hay absolutamente ningún motivo para que entren todas en una subasta marginalista en la que al final pagamos todo, la energía barata, la que cuesta 3 euros el megavatio ahora producirla, la pagamos últimamente a 280 o casi 300 euros el megavatio a precio de gas o de hidráulica, que se está aprovechando de la coyuntura y está inflando el precio de forma bestial. Por eso creemos que como mínimo habría que sacar la nuclear y la hidráulica de la subasta y de hecho en Francia buena parte de la nuclear está fuera. Ese mensaje de no se puede, Bruselas no lo impide, etcétera, bueno, entonces porque Francia sí lo puede hacer. Por otro lado, creemos que es fundamental también una reforma de los impuestos. Está bien que se haya bajado el IVA, pero esto tendría que ser de manera permanente y tiene que tener como contrapartida subirle los impuestos a las rentas más altas, a las empresas con mayores beneficios como las eléctricas, porque si no lo que se está haciendo es renunciar a ingresos estatales vía impuestos que no vamos a recuperar por ninguna otra fórmula y eso es peligroso para el sistema, es peligroso para financiar la sanidad, la educación, etcétera. También creemos que hay que auditar el sistema. Durante años estuvimos pagando miles de millones a las eléctricas por los costes de transición a la competencia, unos costes que estaban inflados. Nosotros creemos que al menos habría que reembolsar 3.500 millones de euros al Estado por parte de las eléctricas, pero para eso habría que hacer un análisis de los costes que realmente se produjeron en la liberalización, un análisis sobre el déficit de tarifa que nos convencieron de que se estaba produciendo cuando Aznar decidía poner precios por debajo de lo que dictaba el mercado, y un análisis también sobre las cantidades que habría que devolver vía costes de transición a la competencia, que nosotros entendemos que no ha prescrito el plazo, aunque la vicepresidenta Rivera dice que sí, no sabemos por qué, y que serían en torno a 3.500 millones. Luego, por otro lado, creemos que hay que aprobar de una vez un bono social. No me voy a extender en las diez medidas que pedimos, finalizo con esta y otra. Creemos que habría que aprobar ya por fin un bono social, pero un bono social de verdad, no lo que se puso en marcha durante la etapa de zapateo y que se ha venido retocando levemente con los gobiernos sucesivos de Rajoy y de Pedro Sánchez en solitario. Ahora estamos pendientes de que se cumpla el compromiso programático firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en el que se decía que se iba a producir una reforma del bono social y nosotros esa reforma creemos que tendría que implicar que hubiera una gran masa de consumidores, de familias, a las que se las pudiera catalogar como consumidores vulnerables, de manera que, por percibir no más de dos salarios mínimos o hasta tres en función del número de miembros de la unidad familiar y sus características, que haya niños, que haya ancianos, que haya dependientes, etcétera, pues se pudiera acceder con esos niveles de ingresos a un bono social que representará un descuento mucho mayor al actual, un descuento que fuera del 50% en la factura o del 70% si se trata de familias en riesgo de exclusión social. Evidentemente, si están en exclusión social, habría que abonarles la totalidad del recibo con cargo al sector. Este bono social lo tiene que pagar el sector eléctrico en función de sus cuotas de mercado en el ámbito de la generación o de la comercialización y además un bono social que implique un número de kilovatios hora bonificado muy muy superior al actual que realmente es ridículo y que por lo tanto pudiera implicar que un alto porcentaje de familias tuviera bonificado la totalidad de esa mitad de la factura, de ese 50%. Eso con respecto a las principales medidas que estamos reivindicando de reforma del sector a la que habría que unir un plan de control del fraude. Un plan de control del fraude donde se coordinara la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia con el Ministerio de Consumo y con las comunidades autónomas que de momento hasta que se reforme la ley, esperamos que se reforme una reivindicación histórica de Facua, hasta que se reforme la ley de consumidores y el Ministerio de Consumo tenga también competencias sancionadoras ante las vulneraciones de la normativa de consumo ante las ofertas fraudulentas. Pero a todo eso, que son, digamos, soluciones parciales a nivel estructural al problema, nosotros entendemos que en esta coyuntura actual, en lo que está pasando este año en concreto con el sector, esto que nos hemos visto esta semana de un precio del megavatio hora cercano a los 300 euros de media y en una hora del día superó los 300, cosa que se va a repetir y que seguramente lleguemos a los 350 dentro de unos días, debe tener una solución por parte del Gobierno a nivel conjuntural, pero que realmente abarate el recibo de forma considerable. Ya he comentado que se han llevado a cabo medidas como la bajada del IVA al 10%, la bajada del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%, una reducción del 96% en los cargos regulados. con todo eso que se ha hecho vigente desde el día 16 de septiembre, cuando llegue el 31 de diciembre de 2018 no se cumplirá el compromiso del presidente del Gobierno de igualar la tarifa de 2018 más el IPC. No se va a cumplir, es absolutamente imposible, incluso, aunque ahora de repente se bajase también el IVA al 4%, incluso, aunque se eliminasen prácticamente los peajes que son responsabilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tampoco se alcanzaría el objetivo de igualar, descontando el IPC, ese carísimo año 2018. Es imposible porque el mercado ha reaccionado a las medidas del Gobierno con una, digamos, situación de chantaje permanente, de amenazas, amenaza de cierre de las nucleares de forma repentina, paralización de inversión en centrales renovables, lo anunció hace unos días Iberdrola, el carbonazo, nos hemos encontrado con la puerta giratoria más peculiar, más patética de la historia, fichando a alguien que pinta poco en el PSOE, pero que desde luego simboliza la tradicional puerta giratoria del PSOE y del PP, en un intento de humillación, a mi juicio, al presidente del Gobierno y a su partido por parte de Iberdrola, esas reacciones del mercado, junto al hecho de que no paran de subir la tarifa y además de una forma absolutamente descomunal, han hecho imposible que se cumpla el objetivo de igualar 2018 y lo que creemos que tendría que provocar como reacción por parte del Gobierno y esa reivindicación que el martes le trasladábamos en una reunión en la que participamos con Rivera, fue aplicar coyunturalmente una catalogación de casi todas las familias españolas, excepcionando solo las de mayor poder adquisitivo, las rentas muy altas, catalogarnos como consumidores vulnerables y tras eso establecer que cualquier consumidor vulnerable que tenga o que vuelva a la tarifa semi-regulada PVPC tendría un descuento directo durante seis meses del 50% en la totalidad de la factura y con ello al menos en lugar de pagar los 136 euros que pagaríamos ahora, pagaría 136 euros un consumidor medio, una bestialidad, en la factura si se mantuvieran las tarifas de los primeros siete días de octubre y no se van a mantener, van a subir, yo creo que el recibo de este octubre posiblemente supere los 150 euros para el usuario medio, bueno, pues en lugar de eso pagaríamos 70, que tampoco es que sea una tarifa barata, ojo, o sea, bajando el 50% la factura del usuario medio, pagaríamos incluso más de lo que pagábamos el año pasado por ese recibo. Es por tanto una medida que parcialmente solucionaría el problema, bajaría de forma considerable la factura y la directiva europea del sector, la del año 2019, plantea que los estados miembros tienen libertad para intervenir las tarifas en determinadas situaciones de manera coyuntural, es decir, durante un periodo de tiempo para proteger a los consumidores vulnerables. La directiva europea no dice quién es consumidor vulnerable, no dice cuántos salarios mínimos tiene que ingresar una familia para catalogársela de consumidor vulnerable. Nosotros en FACO entendemos que cuando una familia sufre un incremento en el precio del kilovatio hora del 150%, como hemos sufrido ya si comparamos los datos de octubre de este año con los del año pasado, esa familia ya es vulnerable porque su previsión económica y en un altísimo porcentaje de viviendas españolas la gente ni ahorra, simplemente llega a fin de mes, su previsión económica era pagar una cantidad por X recibos y ahora se le suma prácticamente un recibo más. Ahora es como si tuviéramos dos recibos de la luz en casa, dos tarifas eléctricas contratadas por un único suministro porque se ha duplicado prácticamente el precio. Por tanto, creemos que no contraviene la directiva comunitaria esa medida que sería sin duda una medida potente, una medida a la que el sector respondería con más amenazas, con más intentos de chantaje, no sé a quién más buscaría para puertas giratorias. El otro día Iván Redondo decía que no descarta estar disponible para el sector eléctrico, pero yo creo que no llegaría a ese bastante escándalo porque sería ahí sí humillar de verdad al presidente, pero de cualquier manera por muchas reacciones agresivas que tenga el oligopolio, lo que tiene que hacer el gobierno es pensar que gobierna para los ciudadanos, no para no tener enfadados a los señores de las eléctricas. Por tanto, esa reivindicación que le hemos trasladado a Rivera y de entrada nos ha dicho que lo ve muy difícil por no decir que imposible, creemos que dentro del gobierno de coalición los socios deberían analizarla, nosotros le hemos trasladado a la portavocía de Podemos en el Congreso y también al Ministerio de Derechos Sociales esta propuesta para que se evalúe y también vamos a hablarla con el Ministerio de Consumo, creemos que se debería de reflexionar sobre ella en el seno de esa formación y interpretar lo mismo que nosotros, creemos que se puede interpretar perfectamente lo mismo que nosotros, que se puede intervenir la tarifa eléctrica para proteger a las familias españolas de los abusos del oligopolio y recortarnos en un 50% al menos el precio. Bueno, y con esto acabo por si luego es posible volver a entrar en el seno del debate. Muchas gracias. Gracias Rubén. Pues Janet, igual como ejemplo de buena gestión y de eficiencia y transparencia de la empresa pública de Barcelona, también puedes contarnos un poquito. Claro que sí, muchísimas gracias por haber organizado esta Universidad de Otoño y darnos la oportunidad también de compartir con vosotras y con vosotros todas las experiencias que estamos tirando hacia adelante desde Barcelona, que no son fáciles, pero sí que me gustaría empezar la intervención con un mensaje optimista, porque creo que el camino que se está desarrollando en algunos ayuntamientos, como es en el caso de Barcelona, pero también desde las políticas que se están situando a nivel del Gobierno central, creo que nos están demostrando que vamos ganando, vamos ganando porque estamos cambiando la agenda, estamos cambiando la agenda de los temas que se discuten. En Barcelona ya nadie se niega a poner en el centro del debate la especulación, la lucha contra la especulación o la lucha contra la contaminación y esto hace, cuando empezamos en el Ayuntamiento en el 2015 éramos los únicos que lo defendíamos, éramos los únicos que decíamos que en las ciudades teníamos que trabajar y que tenía que haber una administración que velara por esas garantías. Por ejemplo, en Barcelona ya no se habla de privatización, no se habla de privatización, no hay ningún grupo político que se atreva a plantear una propuesta de privatización. ¿Por qué? Porque la defensa de los bienes esenciales, de los bienes comunes ha entrado en la gestión pública y hemos hecho transparencia de lo que estaba pasando con la energía, de lo que estaba pasando con el agua, de lo que estaba pasando con la vivienda y por tanto hemos planteado cuáles eran los beneficios que algunas empresas de forma nada transparente se estaban llevando y eso ha dado información a la ciudadanía y la gente cuando tiene esa información tiene claro tiene claro lo que quiere y lo que necesita y por tanto yo creo que recuperar la gestión pública del agua, recuperar y tener una gestión pública de la energía son elementos fundamentales así como tener más vivienda pública en Barcelona incluso hemos planteado un dentista un dentista público municipal que también ha sido un elemento absolutamente innovador y pionero. Muchas de esas cuestiones yo creo que van relacionadas con lo que se está haciendo también a nivel del Estado. cuesta claro que nos gustaría que todo fuera más rápido somos plenamente conscientes pero sí que creo que más allá de todas las coyunturas y de las anécdotas varias estamos marcando esa agenda y eso se traduce en un cambio de las reglas del juego claramente por ejemplo que la futura ley de vivienda se plantee que en todas las promociones tenga que haber privadas promociones privadas tenga que haber un 30% de vivienda asequible es un hito esto lo aprobamos en Barcelona hace tres años y es fundamental para que el sector privado que construye vivienda se responsabilice se corresponsabilice de esa asequibilidad ese cambio de reglas del juego yo creo que es fundamental y hay que instalarlas de forma clara ¿cómo empezamos en Barcelona? en Barcelona empezamos poniendo fin poniendo freno a los abusos que determinadas grandes multinacionales y grandes fondos especuladores estaban teniendo en la ciudad por ejemplo a las eléctricas las hemos sancionado con 800.000 euros por incumplir elementos básicos de garantía de suministro cuando la administración está diciendo tienes que garantizar ese suministro a las personas que lo necesitan como no lo incumplían y además incumplían las mejoras también en la inversión de la red que es otro de los temas nosotros a veces tenemos barrios enteros que no tienen luz porque claro hace años que no se cambian las subestaciones o no se hacen las inversiones que deberían hacer tiene que haber un organismo público que controle eso y que pueda determinarlo no lo hemos hecho solo con el sector eléctrico lo hemos hecho por ejemplo con Airbnb que era otro también de las grandes multinacionales que operan la ciudad y que impacta claramente en nuestro día a día por tanto ese elemento de poner freno a esos abusos a que no hayan fondos buitres que tengan edificios vacíos sin hacer vivienda y que puedan especular con ellos o por ejemplo a todas las normas también de rehabilitación para evitar que también esa especulación con esa rehabilitación expulse vecinos y vecinas por tanto alternativa el marco jurídico el marco europeo siempre nos da es difícil hay que encontrarla hay que trabajarla hay que explicarla hay que buscar esas esas fisuras a una norma que aparentemente está diseñada por quienes han mandado por quienes han creado ese marco legal para blindarse sus beneficios pero hay margen y en Barcelona lo hemos demostrado concretamente por ejemplo con el impulso de Barcelona Energía que yo era un poco el caso que os quería explicar y el proyecto más específico me parece es interesante porque una de las paradojas también del mercado eléctrico español y de toda la configuración de las energéticas es que para poder consumir energía tienes que producirla distribuirla y finalmente acceder a ella comprarla y eso en el mercado eléctrico español está dividido está dividido entonces se crean diferentes empresas y además está por ejemplo en todo el estado o sea la producción se puede hacer desde lo público la comercialización sí pero la distribución no que es el elemento esencial conectar con una red la producción del consumo de la comercialización es de lógica yo puedo estar poniendo unas placas fotovoltaicas en un edificio pero me sobra tengo excedente ¿cómo lo conecto con otra persona que tiene necesidad de acceder también a esa energía limpia? pues no puedo porque tengo que pasar por Endesa eso es lo que marca también las reglas del juego a nivel del estado porque está repartido el territorio español en las cinco grandes empresas del oligopolio y esas cinco grandes empresas del oligopolio energético se reparten estas tipologías entonces nosotros ¿qué podíamos hacer? y ahí sí que necesitamos ese cambio de las reglas del juego más profundo a nivel de estado que es lo que se está planteando ahora mismo también por Unidas Podemos en el marco del gobierno español pero nosotras ¿qué podíamos hacer en ese momento? producir 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 más energía renovable y autoconsumirla todos los espacios públicos equipamientos alumbrado público eso sí que lo podemos hacer y después comercializar y desconectarnos y decirle a la gente no contrates energía con Endesa contrátala con el Ayuntamiento de Barcelona aquello que los movimientos sociales ya nos habían enseñado ya habían impulsado porque en Barcelona en Cataluña ya se habían impulsado también asociaciones de consumidores con esta responsabilidad ambiental entonces nosotros empezamos a plantear esta política energética propia para poder cumplir también con los objetivos que nos marca Europa y todo el mundo en relación a la reducción de las emisiones porque la energía es el elemento fundamental para la garantía de la vida la garantía de la vida pasa por cambiar el modelo energético porque si no la emergencia climática no para de crecer es que tenemos que entender esas dos cosas como desde una única desde una política común y por eso desde donde nosotros podemos tener competencias creamos esta comercializadora municipal de energía que es 100% verde que nos permitió tener esta estrategia propia para no depender precisamente de los intereses del oligopolio y que nos ayudan a desarrollar toda esta estrategia de transición energética que como os digo es mucho más global ¿qué hemos hecho? lo primero parar la pobreza energética que en Barcelona era muy importante y esto para nosotros era fundamental anticiparnos a los efectos del cambio climático pero sobre todo parar que la gente que no podía tener tener el derecho a calentarse a poder alumbrarse a poder comer cosas básicas tenían que estar garantizadas y ello nos dibuja pues ya un cambio de cara al 2023 y por tanto Barcelona ya está bien situada en relación a la reducción de las emisiones de CO2 hemos tenido una reducción en estos últimos años muy muy potente y además a plantear un modelo alternativo que también cuenta con la gente porque para nosotros nuestra obsesión es hacer compatible la lucha contra el fin del planeta y por llegar a final de mes esas dos luchas tienen que ser compatibles desde el primer momento ¿y qué hemos hecho? pues con el tema de la factura de la luz principalmente hemos conseguido que todas las personas que están apuntadas a la comercializadora pública Barcelona Energía tengan ya una reducción de 84 euros al año gracias solo a medidas como asesoramiento y acompañamiento poder plantear que esto muchas entidades aquí en creo que en Madrid también la plataforma por un nuevo modelo energético estuvo trabajando asesorando diciendo cosas de pequeño uso que son hábitos muy sencillos de hacer pero que ya te permiten ahorrar en la factura eso es un elemento fundamental por ejemplo empresas y comercios de proximidad que se han apuntado a la empresa han tenido un ahorro de hasta 2.500 euros al año de lo que pagaban hasta el momento y en total gracias a toda la estrategia que hemos garantizado porque desde lo público equipamientos alumbrado edificios públicos hemos garantizado un ahorro de 6 millones de euros desde el año 2018 6 millones de euros que hemos podido dedicar a otras cosas a producir energía limpia o sea por tanto a rehabilitación por ejemplo todas las políticas de rehabilitación estamos poniendo más de 100 millones de euros al año desde un ayuntamiento para generar ocupación de calidad y rehabilitar todo el parque privado no el público el público ya es eficiente el privado y que eso beneficie a la gente que vive allí y además con condiciones que esa ayuda pública luego no sirva para echar a la gente de sus casas sino que se comprometan a mantener los precios de alquiler y la gente que vive allí por tanto toda una propuesta que incorpora inversión pública generación de puestos de trabajo rehabilitación reducción de emisiones y una mirada de modelo y de una propuesta que nos permite garantizar esos derechos y además hemos forzado por ejemplo a la Generalitat también a actuar nuestra comunidad autónoma tiene competencias el gobierno de la Generalitat tiene competencias no los ejercía tenía que haber un ayuntamiento allí también empujando y hemos conseguido por ejemplo un acuerdo que condone la deuda de más de 7.000 familias de toda Cataluña y eso también es un elemento fundamental y en el caso de Barcelona pues que afecta perdón 7.000 familias en Barcelona solo en Cataluña estamos hablando de casi 20.000 y por tanto en Barcelona 7.000 personas de las cuales esa condonación de la deuda el 70% se la come Endesa la paga Endesa porque es suya porque son los beneficios que se ha ganado durante todo este tiempo y por tanto lo público no nos podemos hacer responsables de eso el 70% lo pagan ellos además hemos desarrollado también por ejemplo puntos distribuidos en toda la ciudad en todos los distritos en cada barrio puntos de asesoramiento energético que han atendido solo en Barcelona 90.000 familias que necesitaban ayuda para saber cómo consumir mejor para ahorrar hemos parado 65.000 cortes de suministro que se dice pronto 65.000 cortes de suministro que si no hubiera habido un ayuntamiento como el que hay se hubieran ejecutado y esas personas hubieran sufrido ese no tener ese acceso a la energía estamos trabajando por ejemplo impulsando un proyecto de empoderamiento vecinal con comunidades energéticas donde los vecinos puedan generar y producir esa energía porque yo creo que el elemento fundamental es demostrar demostrar que una gestión de la energía diferente es posible que esté al servicio de la gente que sea más económica que sea más limpia para esa emergencia climática y que realmente el operador que hemos impulsado en Barcelona se puede desarrollar mucho más integral a nivel de todo el Estado porque las normas insisto sí que nos permiten avanzar y por eso decía antes tan importante es la producción la distribución como la comercialización tiene que ir de forma absolutamente conjunta y nosotros tenemos ese objetivo seguir demostrando que es posible con todos los avances que podamos haciendo marcándonos ese 0% de pobreza energética ese es nuestro objetivo que no haya ni un solo caso de pobreza energética en Barcelona que nos permita reducir el 50% de nuestras emisiones que vienen linkadas directamente con la energía y eso lo hacemos en plena coincidencia con los fondos europeos porque yo insisto la Unión Europea no impide nada de ello yo creo que antes Lill lo situaba claramente y la ministra lo sabe claramente esto no impide Europa al contrario Europa nos está marcando esos objetivos sabemos que estamos en un contexto complejo los precios en el mercado de las emisiones de CO2 están subiendo la demanda de gas en el mercado asiático también impacta todo esto nos genera unos retos a la hora de plantear cómo somos más autosuficientes y ahí está la clave porque llevamos muchos años sin hacer los deberes sin apostar claramente por las energías renovables sin apostar por ese autoconsumo que aquí nos pusieron el impuesto al sol a nuestro sol directamente el Partido Popular y eso hay que recordarlo y hay que situarlo y por tanto Rubén lo situaba y creo que es súper importante la reforma del modelo marginalista en la fijación del precio lo están pidiendo Francia, Italia, Alemania los países europeos por excelencia por tanto Europa tiene que remar en ese sentido y tenemos que constituir ese mix energético que tiende al 100% de renovables y que por tanto no tenga que basarse en esos precios marginalistas que no tiene sentido que lo haga yo creo que en ese objetivo ahora mismo estamos cambiando ese modelo la gente cada vez es más consciente y por tanto el debate sobre el precio de la luz o un operador energético público no es un debate técnico es un debate plenamente político y de derechos y ahí es donde tenemos que dar la batalla para conseguir precisamente que como hemos hecho con el agua o como hemos hecho con la vivienda se hable de eso desde la ciudadanía y por tanto cambiar esa agenda cambiar remover el status quo consolidado hasta ahora me parece que es fundamental y eso es posible a esa unión ciudadanía movimientos sociales y fuerzas políticas que abren la puerta de un gobierno para que se traduzca en leyes evidentemente lo decía al principio esto no va a ser rápido ni fácil pero evidentemente sin nosotros no sería posible gracias y pues como tener control público sobre nuestras energías también o el mayor ejemplo de soberanía y por tanto un ejercicio también de profundización democrática igual Rafa puede contarnos un poco y también relacionarlo con movimientos sociales y lo que se ha hecho hasta ahora gracias pues muchas gracias la verdad que en primer lugar me gustaría agradecer las diferentes intervenciones que se han hecho la primera con respecto al punto de vista de este conflicto desde el punto de vista de los consumidores y luego hacerlo también desde el punto de vista de la política pública porque me parece muy importante ese ahí dijo en la apertura de esta universidad y yo quiero volver a tomar el testigo la importancia de reivindicar la política como la capacidad para cambiar la vida fundamentalmente el arte de hacer posible lo necesario y además un arte del que es necesaria la participación de todos y de todas y que eso significa que es necesario hacer política pública pero para que se pueda hacer política pública frente a grandes corporaciones que no reconocen la voluntad popular es necesaria la participación activa de las mayorías sociales en este proceso de cambio y en este proceso de democratización hemos vivido tiempos turbulentos en las últimas décadas en las que hemos tenido una serie de dogmas que eran incuestionables dogmas que aterrizaron en nuestro país en los años 90 y que además afectaron a muchos sectores uno de ellos fue el de la energía y eran dogmas como la competencia va a hacer que las cosas salgan más baratas verás que estupendo va a ser cuando tengamos muchas empresas privadas compitiendo por lo mismo lo público sale caro y lo privado sale barato otra de las de los mantras que estaban puestos ahí incluso el trabajo de las empresas privadas es siempre más eficiente que el de las empresas públicas todo esto es un mantra en el fondo hay una entrevista apócrifa que le hacían a Milton Friedman el preboste del neoliberalismo que le decían usted está en contra de los monopolios señor Friedman dice sí por supuesto yo soy defensor del libre mercado pero bueno usted sabe muy bien que hay mercados que son monopolios naturales dice sí pero en ese caso estoy a favor de los monopolios privados ese es el concepto neoliberal ellos saben que esto es un mercado monopolístico lo saben desde el principio se ha generado un mercado absolutamente artificial donde realmente no hay mercado sino que hay una necesidad del conjunto de la sociedad y que además existe una tendencia clara al monopolio natural y como existe una tendencia clara el monopolio natural es necesario una regulación muy dura pero la segunda pregunta ¿qué tiene que decir lo público frente a esto? ¿qué tiene? ¿cuál es el planteamiento? y a mí hay antes de nada sí me gustaría leer algunos párrafos de algo que os prometo que no es ningún manifiesto bolchevique dice se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y a continuación los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y en su caso de la planificación es el artículo 38 de la constitución española el 128 que se ha comentado antes toda la riqueza del país en sus distintas formas sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general y a continuación dice algo también muy importante que a veces no lo leemos se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y el 131 que a mí me gusta mucho también que es otro que lo tenemos ahí y que yo creo que tenemos que sacarlo y ponerlo encima de la mesa que es el estado mediante ley podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas bueno son artículos de la constitución que están ahí de los que no se cumplen y que lo que está manifestando una y otra vez es que los sectores oligárquicos de este país rompieron el pacto constitucional simplemente para responder a los intereses de las minorías que pretendían obviamente no tener beneficios por realizar una actividad privada sino tener super beneficios por ejercer el monopolio sobre elementos esenciales para la vida de las mayorías sociales nos vendieron la privatización y nos dijeron además cuando la gente empezó a revolverse y querían privatizar Endesa rápidamente tiraron del mantra del siguiente mantra neoliberal que nos vendieron en nuestro país es que lo dice la Unión Europea cada vez que digáis hay que revertir una privatización saldrá alguien no necesariamente de un partido de derechas que diga es que la Unión Europea nos lo obliga claro eso no lo dijeron al principio del proceso cuando terminó el proceso y vimos como la mayoría del capital social de la empresa Endesa acababa en manos de Enel que es una empresa pública italiana nos dimos cuenta que como se dice en muchos sitios pues nos habían tangado en nuestra propia cara y eso respondía también a ese mantra del que hablábamos nos decían que no era posible la iniciativa pública y vendimos nuestra joya de la corona precisamente una empresa de capital público extranjero porque no eran ni siquiera capaces de poder encontrar operadores que pudieran asumirlo en buenas condiciones es muy importante entender cómo la privatización ha sido una clave ideológica en este tiempo cuando abrimos el debate es necesario una empresa de electricidad una empresa eléctrica pública nos dijeron eso lo prohíbe la Unión Europea otra vez con el mismo mantra a ver existe una cosa que se llama red eléctrica española eso es una empresa eléctrica sí convendremos en que lo es la mayoría del capital público de la red eléctrica española es capital público es decir existe una empresa de capital público sí se pueden tener empresas de capital público sí ¿por qué no existen empresas de capital público que dinamicen precisamente y garanticen el suministro a la población y garanticen el suministro a nuestro tejido productivo porque no les interesan a cuatro a cuatro empresas a cinco empresas que quieren seguir teniendo el monopolio sobre un elemento esencial para la vida de las personas que es el elemento esencial a través del que se nutren el capitalismo rentista en este país tenemos empresas de ciclo combinado que son las de gas que se hicieron por todo el país como si no hubiera mañana tenemos una generación instalada de empresas de ciclo de centrales de ciclo combinado que es una locura por eso entra el gas y nos meten el zapatazo porque el modelo era ese cuando metieron el impuesto al sol y se cargaron todas las inversiones en empresas renovables nos quedamos sin empresas renovables pero lo hicieron además en contra de la ley y al hacerlo en contra de la ley ¿qué ocurre? que ahora lo que está haciendo nuestro país es perdiendo los laudos internacionales con respecto a los inversores en energías renovables con lo cual nos quedamos sin energías renovables y sin la pasta es decir al final no deja de ser una técnica y una orientación para el saqueo por comentar algunos casos de manipulación de precios existen se hacen procedimientos de manipulación de precios a las empresas que utilizan lo que se comentaba antes el precio marginalista entonces cuando entra el gas sube el precio ¿y qué hace Iberdrola? ¿qué tiene por costumbre hacer? abrir el grifo de las presas lo hizo en 2013 y le pusieron una multa de 25 millones y todavía no la hemos conseguido cobrar es decir están utilizando los recursos hídricos como ha ocurrido ahora otra vez y además en un momento en el que la emergencia climática nos dice que ojo con los recursos hídricos es decir eso de que el grifo de nuestros recursos hídricos lo tenga una empresa como Iberdrola que abre el grifo y nos genera un problema además de un problema energético de sacar superbeneficios a costa de la gente además nos genera un problema ambiental de primera magnitud y la gran pregunta que hay que hacer es a la señora ministra Rivera ¿por qué no les quita el grifo? ¿por qué no les quita el grifo de las presas? porque las presas ¿cuánta agua cae de la presa? se debería seguir un criterio de sostenibilidad ambiental además de uno de rentabilidad económica de la cuenta de resultados de la empresa de la empresa concesionaria ¿verdad? es muy moderno esto y está grabando y entonces te va hablando en inglés perdón entonces y es un elemento que me parece esencial porque ahora ahora se van a acabar las concesiones de las empresas de las presas hidráulicas que por cierto las presas las hicimos nosotros las hizo la gente las hizo nuestro pueblo y las pagó nuestro pueblo y esto lo que hacen es chupar de la teta como suelen hacer los monopolios con respecto a lo público entonces en primer lugar el grifo tendrá que responder a los intereses de la población a los intereses del medio ambiente y a continuación al suministro eléctrico y eso no lo puede hacer una empresa solo tiene que hacerlo público y ahí no estoy cuestionando ni siquiera la concesión ojo eh sin tocar la concesión solo esperando a que caduquen pero yo a ti te pago tú a ti te pago los kilovatios que salgan los megavatios que salgan pero los megavatios el agua que sale de la presa la decidimos nosotros porque eso depende el suministro el suministro para las poblaciones depende la sostenibilidad ambiental y depende nuestro sector primario y hemos visto el esparramo que por cierto no sé si os acordáis quien negaba que no se habían abierto los grifos que Iberdrola no había grifos en las presas el señor Carmona hizo campaña en los medios de comunicación diciendo no se han abierto los grifos de las presas eso es mentira bueno ya sabemos que se pilla antes a un mentiroso y creo que que ahí significa que nosotros tenemos que darle es decir en primer lugar es evidente que se tienen que tomar medidas inmediatas de protección a la población que es necesario apoyar con decisión la apuesta que se está haciendo por acabar con los beneficios caídos del cielo y con los super beneficios de las empresas energéticas todo eso evidentemente hay que ponerlo en cuestión pero aquí estamos en un cambio de época un cambio de época de transición ecológica un cambio de época en el cambio del modelo productivo que tenemos que hacer un cambio de modelo productivo y además nos hemos dado cuenta después de la pandemia no nosotros toda la Unión Europea está acuñando un nuevo concepto que llaman autonomía estratégica que es una enseñanza de la pandemia y a qué se refieren pues hombre que no puede ser que en Europa cuando te venga una pandemia no seas capaz de producir mascarillas y respiradores por ejemplo o que tengamos en este momento una crisis en empresas de alto valor añadido porque no tenemos semiconductores porque deslocalizamos nuestras empresas de semiconductores bueno pues ¿cuál es otro de los elementos estratégicos para garantizar un cambio en el modelo productivo? evidentemente el sistema energético y en particular el sistema eléctrico en un proceso de transición ecológica es un elemento estratégico para poder abordar este asunto y eso significa que tiene que haber herramientas de iniciativa pública porque no se puede dejar la transición ecológica en manos de las empresas privadas porque evidentemente no tienen ningún interés en la transición ecológica más allá de sus cuentas resultados entonces eso significa que tiene que haber una intervención pública y eso significa que nos hace falta una empresa pública mirad en 1945 en el Reino Unido ganaron las elecciones desde el Partido Laborista que tampoco eran ningunos radicales os lo prometo eran una gente muy moderada ¿y qué hicieron? pues entre otras cosas garantizar una empresa eléctrica pública ¿y por qué lo hicieron? porque era la palanca que necesitaban para empujar el desarrollo económico de reconstrucción del país un cambio de época como el que nosotros estamos teniendo ahora requiere de una herramienta pública muy potente y luego de una regulación que sea una regulación de verdad es decir ponerle a Iberdrola 25 millones de multa es una broma ¿no? es una broma es decir no es un elemento disuasorio a las malas prácticas que ya no es una cuestión simplemente de abuso tarifario sino de ataque directo a elementos esenciales de la vida de nuestro pueblo como es el acceso al agua como es el acceso al agua por parte de la población y por parte de nuestro sector primario y creo que eso son elementos que son claves a la hora de abordar el problema de fondo el problema de fondo que del problema de fondo que tenemos ahora la Unión Europea ya está teniendo que hablar de esto es cierto que tenemos un problema que hay un grupo de dogmáticos que tienen un pensamiento que niega la realidad que son los neoliberales y entonces están empeñados en negar la realidad entonces siguen planteándonos el mantra del libre mercado que bueno en la cuestión de la energía es una risa pero ya se están planteando compras conjuntas de gas entre los países ¿por qué? pues porque es de sentido común si lo hicimos con las vacunas y funciona bien ¿qué hacemos compitiendo entre los países europeos cuando tendríamos que estar cooperando para garantizar un suministro un proceso de transición que nos permite una reducción de las emisiones y que al mismo tiempo nos permita el derecho al acceso a la energía por parte de la población y al mismo tiempo garantice el acceso a la energía por parte de nuestro tejido productivo que tiene que producir un proceso de transformación ¿qué vamos a seguir apostando? ¿por una economía rentista de extracción? ¿una economía extractivista o vamos a poner en valor el trabajo? esa es la pregunta ¿no? que hay que hacerse yo a veces cuando escucho a la patronal perdonarme el off topic le oí a esta semana al presidente de la patronal decir hablar en contra de la bajada de los precios del alquiler dice vamos a ver ustedes están en contra de subir el salario mínimo y de bajar los precios del alquiler es decir ustedes están en contra de que aumente la renta disponible de la población que es los que van a comprar la tienda de la esquina y mueblen el ciclo económico usted está de acuerdo con que le resulte más rentable a la gente meter su pasta en ladrillo en vez de meterlo en tejido productivo que crea empleo vaya presidente de la patronal que se han buscado no parece que estén defendiendo precisamente los intereses de generar un tejido productivo sano en el país y creo que eso también es algo que tenemos que pensar a futuro y a mí me parece que el papel del Estado en este asunto es una cuestión de democratización fundamental es decir no hay democracia sin el acceso a un elemento esencial para las personas creo que en este momento por una parte tenemos que tener firmeza y decisión en la defensa de las políticas públicas que estamos consiguiendo arrancar en el gobierno del Estado en esa batalla que se está dando en el seno del Estado en ese momento de las poblanzas que tenemos en el seno del Estado que tenemos el ejemplo de las políticas públicas en los ayuntamientos donde estamos gobernando que están mostrando el camino y que demuestran que las políticas públicas son útiles y a esto le tenemos que meter pueblo y eso también es clave es decir en este proceso de transformación igual que están los lobbies económicos atacando a los gobiernos que defienden los intereses populares y atacando las medidas en defensa de las mayorías sociales tiene que haber una respuesta de señalamiento claro de que no es posible seguir permitiendo que haya actividades económicas antisociales antiecológicas que estén en estos momentos poniendo en cuestión la voluntad popular que es lo que realmente debe primar en una democracia que es precisamente que la gente tenga la posibilidad de elegir libremente a sus representantes sabemos que Vargas Llosa piensa que la gente vota mal nosotros pensamos que en democracia el pueblo vota bien y por eso elige representantes públicos como Alberto Rodríguez que defiende los intereses de los trabajadores en el Parlamento muchas gracias vale hay unas cuantas preguntas las próximas las podéis firmar para que digamos vuestros nombres y os respondan personalmente vale o sea por ver también a quien hablamos esta es para Rafa y pregunta tiene sentido aunque yo creo que ambos podéis contestar tiene sentido crear una empresa o un grupo de empresas públicas europeas o es mejor hacerlo en clave nacional os lanzo dos más vale no me hago tiempo a ordenarlas o sea que igual alguna es compatible o se repite un poco como es posible compatibilizar el discurso ecologista con la necesidad de reindustrialización del Estado y la protección de puestos de trabajo y cómo se combate el mantra de la gestión privada es más eficiente que la pública empezamos por estas tres vale poca cosa gracias vale cuando queráis Rafa si quieres puedes empezar Raque donde podamos en grupo de empresas públicas europeas o en clave nacional o en clave municipal como plantaba la compañera donde podamos donde podamos y en cuanto podamos creo que ese tiene que ser el planteamiento con respecto a la pregunta es decir cuanto antes podamos tener herramientas públicas donde los intereses de las mayorías sean los que se reflejen en la actividad económica de las empresas mejor entonces ahí yo no me sobre la cuestión del discurso del proceso de transformación del modelo económico creo que es clave sí, sí, claro y además tiene que ser compatible tiene que ser compatible el proceso de reindustrialización con el proceso de transición ecológica pero es que además tenemos que plantear qué tipo de industria es la que queremos de valor añadido vamos a querer una industria sucia vamos a querer una industria limpia si queremos una industria limpia hay que meterle más pasta hay que meterle más inversión hay que tener orientado a medio hay que hacer inversiones a medio plazo y no cortoplacistas planteando que en el centro del modelo industrial tienen que estar las necesidades del conjunto de la población y si además lo pudiéramos hacer cooperando con los pueblos de Europa sería ideal pero sí que creo que es imprescindible creo que la pandemia ha demostrado la necesidad de desarrollar ese concepto que incluso los propios neoliberales están teniendo que reformular por eso decía quería traer a colación en el debate ese concepto de la autonomía estratégica ese concepto de la autonomía estratégica creo que cada vez lo vamos a escuchar más porque el problema es que es imprescindible no sirve simplemente una unidad política o una unidad de tener un mercado único económico necesitamos herramientas de garantía de los intereses de los pueblos de los pueblos de Europa y con el tema del mantra de que la gestión privada es más cara y más ineficiente que la pública creo que cualquier dato o cualquier estudio nos lo va a avalar me parece el más escandaloso hay varios creo que está publicado que sí lo ha sacado varias veces el diario que es el estudio de costes que se hizo en la sanidad madrileña hasta seis veces más caro hasta seis veces más caro salida con por supuesto un añadido importante que para un proyecto de país como el que nosotros queremos también es muy importante en primer lugar es más caro en general la factura pero además las condiciones de trabajo son peores y cuando las condiciones de trabajo son peores la renta disponible de la población es más pequeña y cuando la renta disponible de la población es más pequeña el ciclo económico va más despacio es así de sencillo por eso podemos escuchar a un señor de derechas como el señor Biden tener que recoger las propuestas de Ocasio y las propuestas de Sanders y decir aquello de la riqueza no la crea Wall Street la riqueza la crea la clase media y la clase media la crean los sindicatos Sí, también para completar estoy muy de acuerdo con lo que decía Rafa yo creo que con el tema de las empresas públicas nacionales o sea sea nacional europea municipal todo donde se pueda me parece que es un gran resumen y es lo que hay que intentar tirar hacia adelante sobre el tema de la transición ecológica y la reindustrialización es que van de la mano es que van de la mano es que la clase trabajadora sale ganando si conseguimos tirar hacia adelante esa reindustrialización para que esos puestos de trabajo tengan viabilidad y para que además sean trabajos de calidad y ese es el objetivo ahora Rafa ha hablado de Joe Biden Joe Biden una persona tampoco dijéramos sospechosa de ser bolchevique ¿no? Exacto es un señor más bien de derechas yo creo que ha hecho una apuesta clara por la reindustrialización ha puesto 80.000 millones de dólares al ferrocarril al ferrocarril no a la industria del automóvil ha dicho no industria del automóvil vamos a reconvertirnos y vamos a apostar por esto y además vamos a hacer todo un proceso de reducción de emisiones y de reducción de contaminación es lo mismo que están planteando los Next Generation por ejemplo todo lo que son los fondos europeos que nos tienen que llegar para que reinvertamos en eso y hagamos esa transición por eso tiene que haber inversión pública de entrada para facilitar ese cambio y sobre sector privado más eficiente que lo público aparte de que es más caro que es más precario y todo lo que se ha explicado hasta ahora es que ¿dónde está la eficiencia? por ejemplo cuando hablamos de la energía cuando hay 65.000 personas en Barcelona que se iban a quedar sin derecho a la energía sin derecho a la luz eso no es eficiencia eso no lo es por tanto yo creo que que el debate está claro y es apostar por lo público es donde ganamos todos apostar por lo privado que es compatible con lo público siempre genera ganadores y perdedores por tanto creo que nuestra obligación es plantear soluciones para todos para la mayoría vale voy con tres más hay dos que podemos juntar de Cristina Pedras es concejala del Ayuntamiento de Córdoba y Luis García Cristina pregunta ¿cuáles fueron esos primeros pasos en Barcelona que pudiesen ser extrapolables a Córdoba y comenta que con un gobierno municipal de derechos es muy difícil comenzar un sistema como el de Barcelona y que se pasan el día proponiéndolo uno y otra vez para dar los primeros pasos y crear esa comercializadora pública pero bueno que no es que no es sencillo y Luis pregunta ¿dónde pueden acceder a la información de los éxitos que comentaba Janet y luego pregunta si tendrán acceso a la grabación de cara al 23 de octubre a la grabación de la charla no sé dónde está Luis pero sí está grabado y estará en Youtube también colgado ¿vale? Sí ¿dónde podemos acceder a la información de los éxitos? ¿qué pasa? Ah sí perdón que está Rubén ahí se me había olvidado vale perdona Rubén que no sabía si seguías aquí o no vale ¿dónde podéis o sea dónde pueden acceder a la información sobre todo lo que habéis hecho allí vale y una última pregunta bueno entiendo que estas dos para Janet y la otra si os parece le damos la palabra a Rubén y quien quiere añadir es ¿qué efectos produce la energía eólica y solar en la naturaleza y sobre la diversidad animal insectos etcétera y qué costos produce el mantenimiento de estas alternativas energéticas? La pregunta es de José Luis Jiménez vale cuando queráis sí Rubén ¿quieres empezar por esta última? vale dale perdón empezaba dando el sonido sí a ver yo no tengo datos a nivel medioambiental de impacto de distintos tipos de formas de generación energética porque no es mi campo y a mí cuando cuando me preguntas por cosas que son ajenas a mi campo no me gusta entrarme en meterme en jardines en cualquier caso a nivel de coste no medioambiental pero sí coste económico evidentemente se ha potenciado mucho la renovable durante bastante tiempo en nuestro país con un objetivo claro que era potenciar la frente a las que generan huella de carbono pero hoy por hoy el sistema y lo hemos comentado todos el sistema de fijación de precios vía subasta marginalista donde a todos se las trata por igual no está permitiendo que podamos beneficiarnos de la energía renovable al precio que deberíamos beneficiarnos porque estamos pagando de forma desproporcionada estamos retribuyendo de forma desproporcionada todas las formas de producción energética unas porque las estamos retribuyendo muy por encima del coste real y otras porque se inventan en el mercado que tienen un determinado precio cosa que está pasando con el gas y nosotros creemos que más allá de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y que es cierto que el gas está caro aquí en España se está inflando especialmente cuando hacemos comparaciones con otros países vemos que aquí extrañamente está más cara la energía que en el resto de la Unión Europea o que en la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea por tanto un elemento clave para aprovechar las grandes inversiones que hemos hecho en nuestro país con dinero público en renovables sería precisamente un cambio en el modelo de fijación de tarifas en la subasta para que de verdad no es que toda la energía que se genere sea renovable eso es imposible hoy por hoy pero que al menos si pagamos renovable a precio de renovable la estamos pagando un precio muy muy inflado y por lo tanto al final los consumidores no le ven beneficio más allá de los que tengan evidentemente instalaciones propias de generación Vale sobre los primeros pasos que se planteaba cómo hacerlo también en otros lugares claro lo primero necesario es voluntad política o sea tiene que haber voluntad política para poderlo tirar hacia adelante y para poderlo implementar en el caso de Barcelona teníamos ya la existencia de una empresa pública y lo que hicimos básicamente fue decidir era una empresa pública vinculada a otras actividades y fue también a añadir esta actividad y crear una empresa dentro de ese grupo que fuera específica de energía y a partir de allí pues evidentemente el marco regulatorio nos lo permite y también estuvimos trabajando mucho por ejemplo con Somenergía Somenergía ya viene siendo lo que es Barcelona Energía en Cataluña y con Somenergía claro Somenergía tiene un impacto y llega a una serie de personas pero que el Ayuntamiento de Barcelona asume y reme en el mismo objetivo pues multiplica multiplica y ayuda entonces fuimos muy de la mano y el objetivo también era crear un debate público y tener un espacio hemos creado el Observatorio de la Energía hemos generado espacios de debate lo que os explicaba de las comunidades energéticas luego hemos creado todos los puntos de asesoramiento que están dentro de las oficinas de vivienda en todos los distritos donde hay personas calificadas y trabajadoras que además también vienen de entidades que se han dedicado siempre a la eficiencia energética hemos hecho toda una serie de colaboraciones que permiten darle músculo a toda una estructura que no solo pasa por decir ya no contrates la energía con Endesa hazlo con un ámbito público como es el Ayuntamiento de Barcelona sino que también pasa por complementar todos esos servicios por eso lo fundamental es voluntad política y luego el marco legal te lo permite si Barcelona lo ha hecho y hace ya tres años que está trabajando con absoluta normalidad que estamos impulsando estas acciones sin hacer nada extraordinario más allá que decidir que lo queríamos hacer e implementarlo y a partir de ahí dirigir los recursos económicos que siempre hemos tenido al objetivo de reducir costes a multiplicar la eficiencia energética a multiplicar la generación de renovables por tanto es sencillo pero requiere de ese elemento clave primordial de la voluntad política y sobre la información de todos los datos en la web de Barcelona Energía están y además también por ejemplo si buscáis los debates tenemos debates explicaciones de estos temas pero justamente en el último pleno del Ayuntamiento de Barcelona hubo un debate sobre Barcelona Energía y se dieron todos estos datos Rafa ¿quieres añadir algo? o voy con las tres una cosa muy breve muy breve muy breve lo fundamental para poder implementar políticas públicas es ganar las elecciones ¿hay capacidad productiva para obtener paneles solares? ¿no sería la producción de los instrumentos de energía renovable paneles? joder vaya letrita tenéis todos paneles bueno una cuestión estratégica ¿vale? toda la producción de estos instrumentos de energía renovable no sería una cuestión estratégica Miguel Ángel pregunta ¿soluciones para hacer cumplir la constitución? y si empezamos por el principio ¿no sería mejor luchar por una nueva república que obligase a lo público? y por último Luis Rodrigo que también tiene una letra estupenda dice las subastas deberían ser solo del gas y debería ser el estado el que decidiera el mix y luego propone reunión entre el ministerio y eléctricas analizando los gastos de cada central y que podría ser clarificador ¿os ha quedado claro? ¿sí? vale pues venga empieza Rafa luego Rubén y luego Janet si os parece venga pues rápidamente totalmente o sea es evidente que la industria de la de la producción de los elementos de las energías renovables debería formar parte de este proceso lo que pasa que no ocurre los compañeros que están en Lugo ahora peleando por los puestos de trabajo que están haciendo palas en Vestas lo vimos también en Vestas en León es decir estamos viendo como todavía les cuesta no entienden es por eso quería tener a colación la cuestión de ese concepto que es el de la autonomía estratégica si nosotros que tenemos una estrategia no podemos depender de cuántos paneles solares nos llegan de China tenemos que tener en Europa capacidad de producción precisamente para poder garantizar que esa estrategia que tenemos marcada se puede cumplir sin depender de otros y eso es un elemento que se tiene que poner encima de la mesa cuando hablábamos de política industrial y de cambio en la estrategia de política industrial estamos hablando entre otras cosas de cosas como de cosas como estas sobre la cuestión de si cumplir la constitución o ir a la república ¿no? a ver el pacto tenemos una charla mañana pero por situar un elemento la constitución fue un pacto el problema es que la parte nuestra es la que no quieren cumplir la parte que articula los derechos de nuestro pueblo es la que no quieren cumplir no quieren cumplir el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones que viene contenido en el texto constitucional y no quieren cumplir todos los derechos sociales que forman parte también de nuestro ordenamiento porque suscribimos la declaración universal de derechos humanos bueno lo sabemos que están ahí ellos han roto el pacto constitucional nosotros vamos a pelear porque se cumplan los elementos que vinculan a nuestro país con el sistema internacional de derechos humanos por supuesto que lo vamos a hacer ahora también digo una cosa nosotros llegado el momento en este país las monarquías no se tiran las monarquías se caen y si se cae que nadie le quepa ninguna duda que nosotros vamos a tener puesta encima de la mesa la propuesta de la república gracias Rubén si comentaba una de las preguntas si se debería reunir la vicepresidenta Rivera con las eléctricas para calcular costes de lo que representa cada central yo creo que eso se calcula sin necesidad de montar reuniones en cualquier caso hay que tener en cuenta que ya desde hace décadas podríamos decir pagar megavatio hora por encima de los 30 40 euros es una burrada una barbaridad y siempre se ha pagado por encima y hoy lo estamos pagando a 226 si no recuerdo mal hace un par de días a 280 y pico realmente lo que hay que hacer es desarrollar soluciones por la vía política ahora mismo de poco sirve reunirse con las eléctricas es que incluso yo creo que días después de que Iberdrola haya decidido fichar a Carmona como vicepresidente para reírse de o para decirle al presidente aquí mandamos nosotros y os compramos cuando y como queremos yo creo que lo que va a hacer Rivera es que reunirse con Sánchez Galán con el imputado Sánchez Galán y con el resto de jefes de las eléctricas pues no no queda muy estético la verdad y no sé de qué tienen que hablar exactamente este gobierno lo que tiene que hacer es implementar medidas regulatorias que dentro de lo que permite el marco comunitario que hay bastante margen intervenir de verdad en el mercado es que lo que se ha hecho son medidas que bueno no es que estén mal pero son bastante timoratas aquí no se ha hecho casi nada que le recorte beneficios a las eléctricas se les han recortado es cierto beneficios extraordinarios beneficios absolutamente injustificados más allá de lo injustificadísimos que están los márgenes que se les han permitido como digo desde hace décadas de que se emprende la liberalización del sector y se amortizan los costes fijos es que hay muchas centrales que ya no tienen costes fijos de mantenimiento únicamente coste variable y no se interviene en el mercado y lo que nos preocupa es que por mucho que el mensaje que se traslada por parte del presidente Sánchez es que este gobierno es muy de izquierda si lo ves quizás es porque está unidad podemos dentro porque yo creo que este es el PSOE de siempre que si hace cosas es por la presión que pueda tener del socio de gobierno o de la sociedad civil de la opinión pública de los medios de comunicación lo que no se puede hacer es vendernos parches que son más pequeños que el agujero que tenemos porque eso no resuelve absolutamente nada y no cuestionar el modelo y aquí los presidentes socialistas que hemos tenido en este país después de González no han cuestionado el modelo el modelo lo diseña Rodrigo Rato se lo diseña Rodrigo Rato el del milagro económico a José María Aznar y ni Zapatero lo cuestiona ni Pedro Sol de su ministro de economía y vicepresidente lo cuestionó de hecho acabó en el y fue el que propició que a Endesa la comprara en él no lo cuestionó a Miguel Sebastián como tampoco a José Montilla que son puertos ministros de industria y con Pedro Sánchez yo creo que Teresa Rivera no está cuestionando a la mayor el modelo porque está eso buscando qué parches se podrían poner porque no se atreve yo creo que es que no se atreven a cuestionar cuál es el modelo y aquí el comodín de Bruselas con los cejas es el que siempre se utiliza y la verdad es que a nosotros ya nos tiene un poco cansados porque sabemos que es mentira que es cierto que hay cosas que no permite Bruselas pero eso de que lo prohíba absolutamente todo realmente ya se convierte en tomadura de peso Sí, rápidamente porque la primera de las cuestiones que he hablado sobre la producción de los paneles solares absolutamente de acuerdo es estratégico entre otras para hacer esa apuesta real por una economía y un modelo productivo verde circular estos días en Barcelona hemos estado analizando todas las oportunidades y viendo las experiencias en otras ciudades y en otros países que nos llevan años de adelanto en este sentido y por tanto tenemos que dirigir muy bien esas inversiones a estos sectores y sobre el tema de lo de la reunión con las eléctricas y la ministra que ahora Rubén también lo comentaba claro es que lo que es más para mí lo que es más alucinante y lo que es más bestia es que claro antes de la privatización esto era público y el control era público y se privatiza y se regala el control a lo privado o sea lo público de golpe deja de controlar lo que es un servicio esencial básico para la vida y es no como está privatizado pues no tengo información no es que no puede ser eso es que tiene que recuperarse esencial fundamental pero además mientras está gestionado por los privados tiene que haber un liderazgo público claro es que no podemos preguntarle a las energéticas oiga lo están haciendo bien están invirtiendo en la red es que esto lo tiene que saber lo público es nuestra obligación nosotros en Barcelona tuvimos que encargar auditorías porque no se había hecho históricamente no sabíamos que inversiones había en la red que pasaba con las supestaciones lo que sabíamos es que se cortaba la luz a los vecinos indiscriminadamente cuando había cualquier problema y se podían estar 48 o 72 horas sin volver a darle de alta esa luz entonces eso fue como es que no puede volver a pasar y por tanto es esencial que haya ese liderazgo ese compromiso mientras tanto y puesta la mirada en que evidentemente cuando lo público se desentiende no salen bien las cosas y esa es la clave y esa es la clave lo público no se puede desentender de aquello que es esencial para nosotros y por tanto para la vida y por tanto el control pasa por el liderazgo y por la apuesta es que yo lo creo que es esencial y que es básico de una empresa pública española que plante cara a ese monopolio y que ponga encima de la mesa la necesidad de garantizar esos derechos vale y nos quedan las dos últimas preguntas que acaban de entrar una de Samantha que dice ¿cuál es el obstáculo mayor para una movilización ciudadana que obliga a la política a crear una empresa pública? y después de los últimos no existe ya un con entiendo que después de los últimos años no existe ya un consenso de que la privatización fracasó y por último José Luis Rubio pregunta ¿cuándo será posible poner fin a las puertas giratorias? y si será posible venga empieza Rafa los obstáculos para la movilización bueno esa pregunta nos la tenemos que hacer en primera persona del plural para poder abordar el proceso de forma honesta punto número uno es decir no podemos verlo como si nos viéramos desde fuera sino que nos vemos como parte como lo que somos nosotros somos una expresión del movimiento popular una expresión que tiene un vector que es la entrada en las instituciones pero desde un vector netamente popular y ahí tenemos que hacer una reflexión de la necesidad de poner encima de la mesa la cultura de la militancia y la cultura de la posibilidad de cambiar nuestras propias vidas de dedicar tiempo a cambiar la vida y dedicar tiempo para el bien común creo que eso es un elemento clave la lógica neoliberal siempre nos va a plantear que no participemos porque para eso hay unos señores que les llaman políticos que son los que tienen que hacerlo creo que eso es un concepto muy reaccionario que además lo que está planteando es que hay un grupo de personas que tienen para sí el ejercicio de la política y es que la democracia el ejercicio de la política es titularidad del pueblo y creo que eso es importante que nosotros hagamos esa labor de construcción aportarlo también en ese debate público de que lo común importa pero lo común importa si lo hacemos valer entre todos y fundamentalmente que cada pequeña cosa útil que tiene hoy nuestro pueblo que cada conquista útil que tiene hoy nuestro pueblo es el resultado de mucha pelea y eso también por eso es importante hacer labores de memoria democrática porque si no hay gente que puede pensar que votamos cada cuatro años por la gracia de un borbón y no por el sacrificio de millones de personas en este país que lucharon por la democracia y fueron las que permitieron que hoy podamos reunirnos que hoy podamos reunirnos aquí sobre la cuestión del consenso si existe el consenso sobre el fracaso de las privatizaciones a ver la crisis de 2008 abrió la beta y creo que conseguimos un avance importante y ya hay muchos sectores en la academia que están poniendo claramente en cuestión esto pero esta batalla está abierta y de hecho la ausencia de un modelo de país por parte de los sectores oligárquicos es lo que ha hecho que saquen a los sectores más reaccionarios y más rabiosos a defender la teoría de los Chicago Boys que es lo que defiende ese partido monárquico radical que utiliza el verde cuando va al Congreso es decir yo creo que eso es importante que lo tengamos claro hay una reacción al avance democratizador y ahí es donde nosotros tenemos esa batalla cultural hay una guerra contra la democracia y cuando hablamos de que hay una guerra contra la democracia hay una guerra en contra de que haya un sistema nacional de salud que garantice la salud a todo el mundo por prestación pública una guerra contra la educación pública una guerra contra que haya una empresa pública de energía una guerra contra que haya un sector público industrial bueno me refiero culturalmente esa batalla es permanente esa batalla hay que darla y es cierto que con un sistema de medios con un complejo de medios de comunicación como el que tenemos ahora lo vamos a hacer siempre de una forma asimétrica desde la debilidad frente a la fortaleza pero la realidad nos ha demostrado por nuestra propia experiencia política se tiraron siete años intentando que no llegáramos al gobierno repitieron las elecciones un montón de veces pero al final a mí me da la sensación que Goebbels no tenía razón y que una verdad es capaz de derrotar 50 mentiras vale como acaban de llegar dos más Rubén si te parece las formulo vale estas sí que son las dos últimas y contestáis ya los que creáis pregunta Miguel ¿creéis que hay que ser radical e intervenir las eléctricas y parar en un apagón total para darles un escarmiento? y luego pregunta Oscar ¿sería viable una empresa 100% pública que realizase en cada edificio y en cada comunidad de vecinos a precios razonables implicando a todos en montajes de placas solares y energía 100% limpia? sería lanza de punta con la implicación del pueblo Rubén dale si quieres tú primero bueno además también enlazando con la pregunta anterior relacionada con cuando será el momento de movilizaciones bueno yo creo que ahí quizás tenemos que hacer autocrítica a las organizaciones de la sociedad civil que quizás no tenemos toda la capacidad de movilización que deberíamos o que nos gustaría nosotros convocamos manifestaciones en 46 ciudades el 15 de julio y a algunas vino más gente a otras vino menos pero evidentemente no fueron manifestaciones masivas es muy difícil sacar en nuestro país a la gente a la calle tampoco tenemos una sociedad civil extraordinariamente vertebrada también se ocupó se ocuparon de eso los sucesivos gobiernos de adormecer a las organizaciones de la sociedad civil quizás algunas haciéndolas que se encariñaran demasiado de los partidos que gobernaban inflando las asociaciones y desmovilizándolas a fin de cuentas y hoy en día ya digo que no tenemos una gran masa de organizaciones ciudadanas capaces de sacar a cientos de miles de personas a la calle tenemos yo creo que muchas de esas organizaciones que algunas que resetearse y otras que hacer todo lo posible por crecer nuestra organización ha sido la única asociación de consumidores en el país que ha convocado ese tipo de movilizaciones y evidentemente estamos dispuestos a volver a hacerlo si se da la coyuntura y si tenemos capacidad en cualquier caso también hay que tener en cuenta también lo enlazo ahí con las otras preguntas que cuando estamos hablando de una agresión del mercado cuando estamos hablando no solo de pedirle a un gobierno que haga cosas sino también de responder a una serie de empresas a un oligopolio perfectamente identificado responderle no solamente hay que responder saliendo a la calle y manifestándonos a las puertas de sus sedes también podemos responder con el arma más poderosa que tenemos los consumidores que es el dinero que son los contratos nosotros hemos hecho un llamamiento al boicot al oligopolio eléctrico hemos hecho una petición a los consumidores de que cancelen los contratos con Endesa Naturguía y Iberdrola y Iberdrola tanto de electricidad como el gas y que se pañen a otra compañía o sea no se trata de pedir la baja se trata de hacer una portabilidad de servicios de energía hablando como otra eléctrica preferentemente una eléctrica que de PVPC pero que tiene un grupo empresarial distinto donde Endesa Naturguía y Iberdrola o que nos vayamos a una cooperativa o una empresa pública esa es la vía también si cientos de miles de consumidores en este país cancelaran los contratos con el oligopolio evidentemente seguirían teniendo un enorme margen de beneficio vía generación y distribución pero al menos el margen de comercialización que no es poca cosa se lo quitaríamos y eso también es una respuesta agresiva que podemos dar los consumidores y luego en cuanto a la viabilidad de empresas públicas en todos los ámbitos hay muchas formas de configurar empresas públicas tenemos alguna experiencia yo creo que es mejor tener una empresa pública al 100% que una semipública y si no la experiencia que acabamos de tener con eléctrica de Cádiz que el 45% del capital social es de Endesa y Liberbank pues no ha dado una solución al problema actual a la coyuntura actual al final han acabado aprobando una gran subida de tarifas este septiembre el por cierto es ilegal y posiblemente la llevemos a los tribunales yo creo que hay que tener empresas 100% públicas pero no solo de comercialización porque eso es absolutamente insuficiente hay que tener empresas públicas de generación y ojalá no hubiéramos perdido a Endesa por decisión del PSOE en su momento una empresa pública de generación pues por ejemplo la que estamos reivindicando nosotros y también Unidas Podemos es que lo que ya es público que son por ejemplo las hidroeléctricas se queden en lo público y las concesiones conforme vayan caducando pues acaben convirtiéndose ya en hidroeléctricas puramente públicas y no importa que haya que esperar 39 años para que caduque la última se trata que desde la primera hasta la última nos las volvamos a quedar todas no se les devuelva a conceder a empresas privadas que las explotan marcándoles un plus de beneficios un margen de beneficios absolutamente brutal sino que sea el Estado el que decida cuál es el margen que tiene que tener pero bueno un margen razonable no al estilo Renfe que es una empresa pública que tiene ahora mismo unas tarifas bestiales sino al estilo propio de buenos gestores los gestores que piensen en el bien común y enlazo por último con la pregunta que hacíais antes de si ese mantra neoliberal de que lo privado gestiona mejor de que las empresas mejor en manos privadas no, no si lo que necesitamos son buenos gestores públicos quien defiende desde un gobierno desde la oposición que una empresa siempre está mejor en manos privadas primero es o bien porque quiere regalársela a los amiguetes malvendérsela a quienes a lo mejor bajo cuerda le están dando dinero o porque es un absoluto inepto y entonces para eso que no se metan políticas o sea, si a mí un político de la derecha me dice no, yo prefiero privatizar esta empresa sea de electricidad sea de agua yo prefiero privatizarla porque desde lo privado se va a gestionar mejor yo a ese político lo que le diré es tú qué pintas aquí tú para qué te has presentado las elecciones tú qué haces de concejal o de alcalde no sabes gestionar una empresa pues entonces ¿a qué te estás dedicando? no me vendas ese mantra de que las empresas privadas van a gestionar mejor primero porque es falso lo que importa no es que sea pública o privada es que el gestor tenga interés en el bien común y luego lo segundo en todo caso lo que podrán es economizar un poco desde lo privado porque lamentablemente las empresas privadas pueden dar peores salarios a los trabajadores que las empresas públicas y ese logro que se quiere cercenar precisamente malvendiendo empresas públicas si es que ya quedan todavía empresas públicas por vender que no sean fundamentalmente las suministradoras de aguas municipales pues bueno al final es un efecto totalmente negativo el que tienen los trabajadores por un lado y evidentemente en la ciudadanía porque el dinero que se ingresa vendiendo una empresa pública es tan para hoy hombre para mañana vale pues listo gracias a todos y a todas por haber asistido a la charla gracias a los tres ponentes y sus intervenciones tan interesantes tenemos en una hora para los que vais a seguir por aquí cuatro mesas más una que está bastante relacionada con el tema que estamos tratando ahora que es uberización de la economía todas empiezan a las doce y media otra sobre izquierda y tradición otra sobre experiencias de gobierno y la última sobre la sostenibilidad del consumo de carne así que animados a daros una vueltita gracias